Bienvenidos a Cine Números, yo soy Juan José y en esta ocasión te presentaré 7 cintas de culto que puedes ver en HBO Max, es decir, aquellas que fueron muy bien recibidas por la audiencia y críticos especializados, pero desafortunadamente son conocidas por muy pocos. Comencemos. Número 7. Macbeth. A pesar de contar con un magnífico reparto liderado por Michael Fassbender y Marion Cotillard, esta adaptación es poco conocida por las personas. Estrenada en 2015, nos cuenta la historia del general Macbeth, quien celebra victoria tras victoria. Un día escucha la profecía de unas mujeres que le dicen que pronto va a convertirse en el rey de Escocia. Su mujer, Lady Macbeth, le fuerza a matar al rey y así ascender al trono. A partir de ese momento, Macbeth es perseguido por sentimientos de culpabilidad y paranoia, convirtiéndose en un tirano. Así, el nuevo rey sigue cometiendo más asesinatos hasta el punto de provocar una guerra civil. Evidentemente, es un dramón y de los grandes. No por nada está basada en una obra del mismísimo William Shakespeare. Claro que es un enorme reto llevar las palabras de este célebre dramaturgo con gran dignidad, pero la película está muy bien llevada. La fotografía, el vestuario y el diseño de producción son espectaculares, pero es una película que ve neutral, por lo que el ritmo es pausado y la historia se desarrolla poco a poco, tal vez porque está muy apegada a la historia original. Eso sí, las secuencias de batalla son espectaculares y crean una atmósfera preciosa, mención especial para el momento donde aparecen las brujas, un momento verdaderamente estremecedor. Número 6. Maligno. Sí, ya sé que esta cinta probablemente no está a la altura de las demás en el conteo, pero es de esas experiencias que se tienen que ver para creer. Tampoco estoy diciendo que sea una buena película. Es más, han pasado semanas desde que la vi y aún no decido si es una maravilla o una reverenda porquería. Pero eso sí, Malignant va que vuela para convertirse en una cinta de culto entre los fans del terror. Dirigida por James Wan, sí, el responsable de enormes cintas como Insidious, El Conjuro y Aquaman, nos cuenta la historia de Madison, quien se encuentra paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes y su tormento empeora cuando descubre que estos sueños son, de hecho, realidades aterradoras. ¿Por qué y quién está realizando estos asesinatos? Bueno, ese es el gran misterio a resolver. Malignant es una de las experiencias más locas y delirantes del 2021, una cinta que reye entre la genialidad y el absurdo más grande. ¿En serio? No estaría en este conteo de no ser por ese tercer acto en el que los escritores parecen haber estado en drogas y se aventaron a hacer algo que nadie esperaba. Si quieres ver una película que juega con la comedia, el gore y el suspenso, así como con un giro de tuerca espectacular, te recomiendo absolutamente esta cinta, una de las más controversiales y locas que se han visto en mucho tiempo. Si ya la viste, cuéntanos. ¿Te gustó lo que viste en pantalla? Número 5. Rock and Rolla. La noticia de que Uri Omovich, un rico mafioso ruso, está montando un negocio multimillonario de compraventa ilegal de terrenos en Londres, hará que todos los delincuentes de la ciudad quieran participar en la operación. Uri le pide a Lenny Cole, un pez gordo de la mafia londinense, que se ocupe de todos los trámites burocráticos y compre a un concejal. Lenny confía la operación a su lugar teniente Archie. Por su parte, la contable de Uri, Stella, decide llevarse parte del botín. Para ello, contrata a dos mafiosos que tienen cuentas pendientes con Lenny. Vaya que Guy Ritchie se ha convertido en uno de los directores con más personalidad en la industria, pero también tiene películas que han pasado al olvido. Bueno, ese es el caso de Rock and Rolla. Si bien es una película relativamente lenta, no resulta aburrida, pues tiene ciertas críticas al mercado inmobiliario y toda la corrupción que se maneja en esas esferas. Además, cuenta con un reparto integrado por figuras como Gerard Butler, Idris Elba y Tom Hardy. Y también la banda sonora es una verdadera delicia. Pon mucha atención a los saltos de tiempo que tiene la cinta y a las tramas que presenta, porque de lo contrario te puedes perder. Número 4. 2001. Odisea del espacio. Esta se encuentra, sin duda alguna, entre las películas más importantes y representativas de la historia del cine. A Space Odyssey es dirigida por el icónico Stanley Kubrick y tiene más de 50 años de haberse estrenado, pero es una gran cinta de culto y es admirada desde hace décadas, pues presentó efectos especiales innovadores para su época. En el albor de la humanidad, un grupo de homínidos descubre un extraño monolito negro de procedencia desconocida. En el momento en que los homínidos tocan el enorme bloque, varían su comportamiento, convirtiendo sus objetos y herramientas en armas de combate. Una de ellas, un hueso, es lanzada al aire, vinculando temporalmente esta acción con el año 2001 y la era espacial, en la que el Dr. Hewitt Floyd es un científico que viaja hasta una estación lunar para investigar la misteriosa aparición de un objeto, un monolito negro. Aunque ha sido aclamada por muchos, también es importante mencionar que tiene sus detractores, quienes la consideran lenta y sobrevalorada. Evidentemente, no es una cinta para todos los gustos, pues no ofrece verdades o propuestas sobre la evolución del hombre, sino que se trata más de una obra contemplativa y reflexiva, en la que la quietud y la tranquilidad forman parte del relato. Lo más importante es que permite la interpretación de la audiencia, y tal vez ahí reside su estatus como cinta de culto. Número 3. Primicia mortal. El multifacético Jake Gyllenhaal protagoniza Nightcrawler, una comedia muy, pero muy oscura, en la que conocemos a Lou Bloom, un apasionado joven que, tras ser testigo de un accidente, descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. Descrita por muchos como una hija perdida de taxi driver, esta cinta nos brinda una interesante perspectiva del papel que juegan los medios de comunicación, en un mundo como el actual, donde el rating no solo es una herramienta, lo es todo. Resulta muy interesante ver cómo se desenvuelve nuestro protagonista en un mundo tan interesante como el de los medios, pues muchas de las premisas que desata esta cinta se siguen manteniendo vigentes en la actualidad, y critican esa idealización que se tiene de las oportunidades laborales en los Estados Unidos. Por otro lado, también hace un análisis bastante válido del papel de los consumidores de los medios, y su papel en la agencia informativa del día, pues de nada sirve que en el mundo existan buenas noticias, si lo que vende es la sangre y la desesperanza de los más necesitados. En conclusión, es un thriller intenso en el que el sensacionalismo es el principal protagonista, y el morbo es la expectativa de todos los días. Ya saben, cualquier parecido con la realidad. Número 2. El Efecto Mariposa The Butterfly Effect es una cinta de suspenso y ciencia ficción protagonizada por Ashton Kutcher, quien interpreta a Evan Trevor, un universitario cuyo pasado contiene unos terribles hechos que han afectado también a sus mejores amigos de la infancia. Por mediación de sus diarios, podrá viajar en el tiempo con la intención de alterar las difíciles situaciones vividas, y por extensión poder cambiar la vida de quienes le rodean, en especial la de su amada Kaylee. Evidentemente, el título de esta película está basado en el denominado Efecto Mariposa, el cual indica que una mínima variación en un sistema complejo puede provocar grandes consecuencias en otro espacio y lugar, en pocas palabras, problemas y de los gordos. El problema de la cinta se presenta cuando nuestro protagonista intenta cambiar los acontecimientos del pasado, pero ¡oh sorpresa! Las cosas no salen como había pensado. Lo más interesante de esta cinta no es tanto su ejecución, sino la reflexión a la que invita, una muy poderosa para todos. Si tuviéramos la oportunidad de cambiar algo que hicimos o nos ocurrió, ¿lo haríamos? Y si sí, ¿qué estaríamos dispuestos a pagar por ello? Esa y otras cuestiones existenciales encuentran respuesta en esta película, que sin duda se convierte en una experiencia inmersiva y que no dejará indiferente a nadie. Número 1. Blade Runner. Rick Deckard es un Blade Runner, un agente de policía destinado al retiro de replicantes ilegales. Su misión es dar casa a un grupo de cuatro de estos androides superiores en fuerza e inteligencia a los humanos, pero diseñados para vivir una corta existencia de cuatro años. Las investigaciones de Deckard le llevarán hasta la poderosa Tyrell Corporation. Allí conocerá a Rachel, la bella secretaria de Tyrell, que desconoce su propia naturaleza replicante. A partir de ahí, empezará a cuestionarse la honorabilidad de su trabajo y a plantearse trascendentales conflictos acerca de la humanidad que puedan tener estas criaturas, que lo único que anhelan es poder vivir más tiempo del que el hombre les ha adjudicado. Blade Runner es un referente para todos los que se sienten atraídos por el cine de ciencia ficción. No solo es icónica por sus efectos visuales, sino también por los cuestionamientos que hace sobre la conducta humana y lo profunda que puede llegar a ser. Elegante, sutil, bella y cautivadora son palabras que se quedan cortas para describir las cualidades de esta cinta que marcó un antes y un después en la industria cinematográfica. Aunque hoy en día es apreciada por muchos, en su momento fue un tremendo fracaso de taquilla. Pues aceptémoslo, no es una cinta para cualquiera. Lo más irónico del asunto es que su secuela, Blade Runner 2049, sufrió el mismo destino, alabada por público y críticos, pero hundida en la taquilla mundial. Por triste que parezca, las historias de los replicantes tienen un público muy pequeño. Así que ya lo sabes, en HBO Max encontrarás todas estas cintas que desgraciadamente no tuvieron un gran éxito o fueron apreciadas por muy pocos, pero sin duda te harán pasar un gran rato. Mi nombre es Juan José Cruz, puedes seguirme en Twitter como arroba juanjose guión bajo crz. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.